Hola, buenas. Nosotros somos Haciendas Bio, somos Marisol y José Miguel. Lo primero, muchas gracias al Cluster de Turismo por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros en esta jornada. Bueno, nuestra empresa lleva más de diez años en nuestro sector, que es la producción ecológica de frutas y verduras. Y ahora, una vez que estamos consolidados en lo que hacemos, queremos dar un pasito más e introducirnos dentro del turismo. Por eso es por lo que estamos aquí, que mejor sitio que una reunión de profesionales que ya se dedican a ello y podemos compartir. Bueno, nuestra empresa tiene seis fincas que están todas en la zona de Badajoz, en Extremadura. Todas las empresas, o sea, todas las fincas y una central de envasado están en la misma zona. Todas las personas trabajan para la misma empresa y lo que hemos conseguido así es lograr un proceso donde nos encargamos desde la producción, el envasado y llevar el producto hasta el cliente final, para garantizar un control de calidad de todos nuestros procesos. Tenemos un equipo de personas que lleva treinta años trabajando dentro de la producción, con lo que hemos conseguido es una garantía de calidad que poco a poco los clientes han ido reconociendo, identifican la fruta y la verdura de Haciendas Bio como una fruta de calidad. O sea, ya buscan una marca y una garantía dentro de ese sabor y cualidades nutritivas que el producto, por venir de una zona que es tradicionalmente productora de fruta de hueso y de pepita, sabe que va a lograr. Este es ahora mismo el rango de productos que nosotros hacemos. Manzanas y peras, fruta de hueso, hortícolas, calabaza y espárragos y un nuevo proyecto que tenemos que es la producción avícola, que es la cría de pollos en libertad en nuestras fincas. Ellos nos aportan a nosotros su trabajo comiendo esa hierba y esos bichitos que a lo mejor no nos favorecen y nos devuelven otras características que dentro de sus cualidades nos ayudan. Tenemos un calendario de producción, que es una forma de garantizar a todos los clientes una garantía en el tiempo de toda esa producción estacional. Y, bueno, una cualidad que nos diferencia es que nuestra producción es biodinámica. La biodinámica es un pasito más dentro de la agricultura ecológica, que lo que trata es de tener unos ecosistemas en cada finca que sean organismos que funcionan de manera independiente. Allí implica a las personas, implica a los animales, implica a las plantas. Y cada organismo con eso consigue y contribuye a la fertilidad de la tierra y esa tierra nos va a dar unos productos con mayor sabor y vida útil. Lo que queremos hacer ahora nosotros, ahora que hemos conseguido llevar Extremadura al exterior, pues nuestra empresa básicamente exporta el 95% de la producción, es traer ahora todo ese mercado a nuestra tierra para que ahora conozcan dónde se produce. Estas son las fincas, todas están en Las Vegas del Guadiana y cada una, como he comentado, funciona de una forma independiente. Tiene su equipo de personas, tiene sus animales, tiene sus plantas, pero todas esas personas están conectadas y trabajan bajo las mismas normas, digamos, los mismos principios. Y todo eso que hace que, aunque sean independientes, como empresas seamos una. ¿José Miguel va a continuar? Bueno, continúo yo. Aquí tenéis un poco la presencia en los mercados. Como ya ha dicho Marisol, nos constituimos como sociedad hace diez años y llevamos cinco años exportando. El 98% de nuestra producción se exporta a Europa y el 2% a América. Somos muy conocedores del mercado europeo y nuestra presencia en ferias especializadas nos hacen conocedores de que nuestros clientes demandan otras cosas, además de los productos ecológicos, fruta y verdura. Por eso, creemos que orientar nuestras miras a un proyecto de agroturismo en nuestras fincas es interesante. ¿Y cómo queremos orientar este proyecto? Pues haciendo visitas a nuestras fincas para que, de alguna manera, el cliente o los visitantes conozcan cómo funciona una finca biodinámica, hacer rutas guiadas a pie, en bicicleta, participación activa de los visitantes en las labores del campo y ver, por ejemplo, cómo se crían los pollos en libertad, que es uno de los proyectos que, como ha comentado Marisol, hemos iniciado ahora. Hacer también jornadas gastronómicas en nuestras fincas, conocer y degustar in situ nuestros productos, aprender cómo se elaboran y cómo elaborarlos a través de especialistas que puedan enseñar a esos clientes a conocer cómo elaborar nuestros productos y a través de conocer nuevos proyectos que también vamos a iniciar, como es el de una bodega ecológica y el de una quesería. También creemos que podemos aportar al sector turístico haciendo que la restauración o los hoteles incorporen nuestros productos dentro de sus cartas, a través de la inclusión de productos ecológicos o incluir la alimentación ecológica en los restaurantes. Así, podrán utilizar productos que evitan la erosión y la contaminación agrícola de suelos y aguas, mejoran notablemente la fertilidad de la tierra gracias al uso de fertilizantes orgánicos, colaboran en la conservación y la riqueza del paisaje y nosotros contribuiríamos facilitando la distribución de los productos de temporada desde nuestra central a esos establecimientos. Además de ofrecer asesoramiento profesional sobre el sector y cómo elaborar estos productos. Pues nada más, muchas gracias.